Estrenamos nuevo año, ¿no? Y gracias a Dios, porque ya estaba... Desde 2020 ya estábamos hasta el gorro, ¿no? Y haciendo balance, porque es lo que solemos hacer, ¿no? Cuando termino un año solemos hacer balance De todas las cosas que pasaron, las decisiones que tomamos Las consecuencias que estas tuvieron, ¿no? Y para algunos, que son la minoría Pues para algunos, a pesar de todas las cosas Pues fue un año, bueno, dicen algunos, ¿no? Que a pesar de todo, pues no lo vieron tan mal Pero para otros, la gran mayoría Ha sido un año tan caótico, tan catastrófico, tan nefasto Que ojalá lo pudiésemos borrar, ¿no? Como si nunca hubiese existido Y lo pudiésemos borrar de la historia, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a este nuevo año Un año nuevo lleno de retos Al 2021, ¿no? Y he visto mucho por ahí Que la gente le está exigiendo Al 2021 que le devuelva Lo que el 2020 le quitó Como si el 2021 El año en sí tuviera la capacidad De poder hacerlo, ¿no? Y ojalá fuera tan fácil No, año, dame lo que yo quiero Y devuélveme lo que el año pasado me quitó Ojalá fuera tan fácil Sobre el origen de la pandemia Y de todas las cosas que hemos pasado Pues algunos dicen que fue alguien En China En un pueblo remoto Llamado Wuhan Que ahora es conocido por todo el mundo Que se comió un murciélago Y que empezó a infectar De uno a uno Hasta que eso se extendió A nivel mundial Y otros dicen que no Que eso fue un virus Creado en un laboratorio Que fue mutado Y que fue liberado Intencionalmente No sé con qué intenciones Pero fue intencionalmente Para provocar una crisis Y la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Porque entre lo que dicen unos Y lo que dicen otros Pues no sabemos realmente Qué fue lo que pasó Lo que sí es cierto Es que a veces necesitamos Un toquito de atención, ¿no? Que nos frenen ahí Que nos den un golpe Para que podamos regresar A la casa del padre, ¿no? Porque es muy fácil Nos desviamos Y de vez en cuando Necesitamos como un toyo Que nos redirija Y hoy vamos a reflexionar Acerca de la vida De un joven Que tuvo que pasar Por algo similar No una pandemia Así como la que estamos Pasando a nosotros Pero sí tuvo que pasar Por una crisis profunda Que al final Pues le devolvió Su identidad Y su dignidad Y esta historia La encontramos En Lucas 15 Del 11 al 32 Lucas 15 Del 11 al 32 Dice así Para ilustrar mejor Esa enseñanza Jesús les contó La siguiente historia Un hombre Tenía dos hijos El hijo menor Le dijo al padre Quiero la parte De mi herencia Ahora Antes de que muera Entonces El padre accedió A dividir sus bienes Entre sus dos hijos Pocos días después El hijo menor Empacó sus pertenencias Y se mudó A una tierra distante Donde derrochó Todo su dinero En una vida desenfrenada Al mismo tiempo Que se le acabó El dinero Hubo una gran hambruna En todo el país Y él comenzó A morirse de hambre Convenció Un agricultor local De que lo contratara Y el hombre Lo envió al campo Para que diera De comer a los cerdos El joven Llegó a tener Tanta hambre Que hasta las algarrobas Con las que alimentaba A los cerdos Le parecían buenas Para comer Pero nadie Le dio nada Cuando finalmente Entró en razón Se dijo a sí mismo En casa Hasta los jornaleros Tienen comida de sobra Y aquí estoy yo Muriéndome de hambre Volveré a casa De mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De que me llamen Tu hijo Te ruego Que me contrates Como jornalero Entonces Regresó a la casa De su padre Y cuando todavía Estaba lejos Su padre Lo vio llegar Lleno de amor Y de compasión Corrió hacia su hijo Lo abrazó Y lo besó Su hijo le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De que me llamen Tu hijo Sin embargo Su padre Dijo a los sirvientes Rápido Traigan la mejor Túnica que hay En la casa Y vístanlo Consigan un anillo Para su dedo Y sandalias Para sus pies Maten el ternero Que hemos engordado Tenemos que celebrar Con un banquete Porque este hijo mío Estaba muerto Y ahora Ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ahora Ha sido encontrado Entonces Comenzó la fiesta Mientras tanto El hijo mayor Estaba trabajando En el campo Cuando regresó Oyó el sonido De la música Y el baile En la casa Y preguntó A uno De los sirvientes Que pasaba Tu hermano Ha vuelto Le dijo Y tu padre Mató al ternero Engordado Celebramos Porque llegó A salvo El hermano mayor Se enojó Y no quiso entrar Su padre salió Y le suplicó Que entrara Pero él respondió Todos estos años He trabajado para ti Como un burro Y nunca me negué A hacer nada De lo que me pediste Y en todo este tiempo No me diste Ni un cabrito Para festejar Con mis amigos Sin embargo Cuando este hijo Tuyo regresa Después de haber Derrochado tu dinero En prostitutas Matas el ternero Engordado Para celebrar Su padre le dijo Mira querido hijo Tú siempre has estado A mi lado Y todo lo que tengo Es tuyo Teníamos que celebrar Este día feliz Pues tu hermano Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ahora Ha sido encontrado Acabamos de leer Una historia Un poquito larga Más larga Que las lecturas Que solemos hacer Pero acabamos De leer una historia Sobre un padre Con dos hijos Y este pasaje Seguro que en su Biblia El titulito Que pone arriba Dice El hijo pródigo Pero yo le he puesto De título A esta predicación El padre pródigo Y ahora vamos a ver Por qué Cuando escuchamos Esta palabra Pródigo Que suena así como Media rara Si la dices Muchas veces Es de estas palabras Que tú dices Dios que rara es Intenta decirlo Varias veces Pródigo Pródigo Es como rara Y asumimos Directamente Que significa algo Es lo peor Porque derrochó El dinero En prostituta Ese hijo Era lo peor Asumimos Que pródigo Es algo Malo Pero en realidad Pródigo Significa Generoso Abundante Derrochador Las connotaciones Las connotaciones Se las da Lo que hizo El hijo Con la herencia De su padre Llevar una vida Desenfrenada Y derrochó Esta herencia En esa vida Desenfrenada Pero en realidad El protagonista De esta historia No es Ni el hijo Menor El que derrochó Ni el hijo Mayor Que era el que Estaba En casa Con su padre Sino que El protagonista Es el padre El padre Pródigo Generoso Paciente Amoroso Misericordioso Un padre Que amaba A sus hijos Hasta el extremo Un padre Que se desvivía Por sus hijos Pero tristemente Sus hijos No lo amaban A él En la misma manera Era un amor Que no era Correspondido No era Una relación De amor Recíproca Y vemos que El hijo menor A pesar de tener De todo Y cuando digo De todo Es de todo O sea Si lo trasladamos A 2021 Podemos incluir El amor Y el cuidado De su padre También Un coche Wifi Una piscina Un pedazo De jardín En la finca Caballo O sea Todo Todo Tenía De todo En la casa De su padre Pero él Decidió un día Que eso No era Suficiente Él quería Algo más Él quería Vivir la vida Quería recorrer El mundo Y hacerlo A su manera En resumen Él lo que quería Era hacer Lo que le diera La gana Sin que su padre Estuviera por allí Pues controlando ¿No? Y un día Pues él le pide La herencia A su padre Y se larga Por ahí Y se va A perseguir Sus sueños Y se fue También A perseguir El bienestar Social ¿No? Que nos parece Que es un término Como supermoderno Esto del bienestar Social El estado Del bienestar Pero en realidad Es más antiguo Que nada O sea Esta historia Anda que no tiene años Y ya estaba él En la búsqueda Del bienestar Y no es que tenga Nada de malo Querer mejorar Querer tener Una situación Económica Pues un poquito Mejor ¿No? Una estabilidad Una comodidad Un nivel de vida Aceptable Pero a veces Esa búsqueda Del bienestar Pues nos lleva A sacrificar Algunas cosas Con tal De conseguirlos ¿No? Y les voy a dar Algunos ejemplos Trasladándolos Al 2021 De lo que Esto conlleva Sacrificar ¿No? Queremos una economía Mejor Y muchas veces Sacrificamos Pues nuestra salud Física Nuestra salud mental Por conseguirla Sacrificamos El tiempo De nuestra familia El tiempo Que le dedicamos A nuestros hijos Y en ocasiones Llegamos A niveles De obsesión Con este estado Del bienestar De que queremos Pasar por encima De todos Y de todos Con tal de Conseguirlo ¿No? Yo quiero esto Y me lo compro Y me lo compro Ya Y da igual Si el mes que viene Tengo para pagarlo No Yo tiro de la tarjeta De crédito Y me lo compro Ya Aunque después No lo pueda pagar Yo quiero sexo Y quiero sexo libre Y quiero sexo Sin compromiso Ninguno Pero luego Cuando llega El embarazo No deseado Pues nos vamos A sacar la barriga Porque es que Esto pues En mis planes No entraba Y yo quiero estar bien Yo quiero ser Feliz Yo quiero libertad Quiero autocuidarme Necesito Tiempo para mí Para relajarme Para mis cositas ¿No? Y me importo Tanto 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 A mí misma Que me dejan De importar El bienestar De los demás Me quiero evadir De mi realidad Porque Tengo muchísimos problemas Y busco refugio En el alcohol Y en las drogas Quiero sentirme aceptada A cualquier precio Y busco aceptación En relaciones Voy de relación En relación Voy buscando Amistades Voy buscando A personas Que me acepten Que me digan Lo que quiero escuchar O voy buscando También aceptación En las redes sociales Vendiendo una vida Que muchas veces No es real A cambio De unos cuantos Corazoncitos Y si nuestra única meta En la vida Es ser felices Es de buscar ese estado Del bienestar Cueste lo que cueste Pues En algún momento Vamos a llegar a estar Como este hijo Pródigo En algún momento Aunque no sea ahora Nos vamos a llegar a seguir A sentir identificados Con este hermano Pequeño Este hijo Mimado Que tenía De todo Pero no fue suficiente Él tenía que ir A esa búsqueda Del bienestar Y en esa búsqueda Del bienestar Encontró Miseria En esa búsqueda De libertad Encontró Su propia esclavitud Porque la verdadera libertad No consiste En hacer lo que A uno le da la gana Cuando le da la gana Sino que consiste En poder vivir Sin ser esclavo Del pecado Y al principio Vemos que Que le fue Súper bien ¿No? Fiesta Prostituta Amigos O sea Se lo estaba pasando Pipa Pero un día Se acabó el dinero Encima vino Una crisis Súper gorda Se apagaron Las luces Se quedó Sin amigos Se quedó Sin nada Es que no tenía Ni para comer Acabó cuidando A los cerdos O sea Cerdos Un animal Inmundo Para ellos En esa época ¿No? Y acabó cuidando A los cerdos Para poder sobrevivir Y fue entonces En medio de Tanta miseria Que se dio cuenta De lo que había hecho ¿No? Y entonces Empezó a recapacitar Y decidió Volver A casa de su padre Y pedirle perdón Y nos dice En el versículo 17 No sé cómo lo dice En la versión de ustedes En la mía dice Cuando finalmente Entró En razón Cuando por fin Se le iluminó La bombilla ¿No? Cuando le volvió La cordura Que se le había ido En todo ese desenfreno En todas esas fiestas Fue cuando le volvió La cordura Y vio Su situación Real Y el hambre Que estaba pasando Le ayudó A que se le abrieran Los ojos Y es que a veces Dios Pues No es que nos envíe Castigos Para que aprendamos Porque somos unos cabezúos O que se alegre Y se muera de la risa Ahí sentado En su trono Porque Mira que mal te está yendo Por no hacer lo que yo No No es que pase eso Pero a veces Sí que Nos deja pasar Por desiertos Nos deja pasar Calamidades Porque Hemos llegado A eso Porque hemos querido Seguir Los deseos De nuestro corazón Y a veces Dios Lo permite Permite que pasemos Por las consecuencias De nuestras malas Decisiones Y es en esos desiertos Donde no hay nada más Donde no hay Nadie más Que aprendemos lecciones Que en la abundancia Nunca aprenderíamos La búsqueda De esa felicidad De ese bienestar O por lo menos Lo que él creía Que era la felicidad Lo llevó a toparse Con la miseria Y no solamente Miseria física Tenía hambre Sino también miseria Espiritual Estaba pasando hambre Había perdido Todo Pero también Perdió por el camino Su dignidad Y su identidad El día no se sentía Digno ¿No? Él decía Es que no quiero Ni que me trate Como un hijo Sino que me acepte Como un jornalero Un jornalero Era una persona Que trabajaba En la finca De ese jefe Pero que ni siquiera Pertenecía a la plantilla Sino era una persona Que iba Trabajaba un día Y cobraba por ese día Pues hasta Hasta esas personas Que trabajaban En la finca De su padre Que no pertenecían A la familia Que no pertenecían A la plantilla De empleados Hasta esas personas Tenían abundancia De comida Tenían la bendición Estaban cubiertos Por la bendición Del padre Que él había perdido Y él decía Bueno Aunque sea Esas migajitas Poder recuperar Algo De lo que perdí Y aquí vemos Algo Importante ¿No? Él sí Lo hizo fatal O sea Perdió todo lo que tenía Pero en ese momento De cordura Vemos que hizo algo Muy bueno Y es que no se quedó Allí Sentado Lamentándose No empezó a decir Dios ¿Para qué? ¿Para qué me das? ¿Me permite Lo que yo quiera? Si después mira Cómo iba a acabar Él no empezó a decir Pues mi padre Yo no sé Sabiendo Cómo soy ¿Para qué me da el dinero? Él no le estaba echando La culpa a nadie Sino que asumió Toda la responsabilidad De lo que había Pasado ¿No? Las malas decisiones Y vemos Cómo él cogió Toda Esa vergüenza Todo ese dolor Todo ese Orgullo herido Que había Estado Restregado Por el piso Y Él cogió Todo eso Y se movió Para poder Arreglar Esa situación Porque El verdadero Arrepentimiento Provoca una acción Provoca un Cambio No te quedas ahí Lamentándote Y llorando Y ay Qué mal lo he hecho Y ahora lo perdí todo Sino que te provoca Una opción Una Una acción Y él En ese momento Solamente tenía Dos opciones ¿No? Una era Quedarse allí Con los cerdos Desconsolándose De las algarrobas Esas que no sé ni lo que es Pero seguramente rico No estaba Desconsolándose Por ver como los cerdos Se comían eso O Moverse de allí Y coger todo eso Presentarse delante De su padre Y pedirle Perdón Para volver a restaurar Esa relación Y alguien dijo Que El arrepentimiento Significa Tener que aprender Otra vez a decir Abba Que significa Papá Significa Regresar A los brazos Del padre Significa Tragarte Tu orgullo Ir delante De tu padre Y decir Lo siento Me equivoqué Tú tenías razón Y yo no Y Si te ves Reflejado En este Hermano Menor Por alguna Circunstancia Pues Ponte en marcha O sea No dejes Que la amargura Te invada No te dejes Comer por los remordimientos Ni digas Ay pobrecito De mí O sea No te des Lástima A ti mismo Sino Que reconozcas Esa miseria espiritual Y que ese reconocimiento Ese arrepentimiento Te lleve A ponerte a cuenta Con Dios Porque de nada Vale reconocer Las cosas Y no ponerle Remedio Y si no te ves Reflejado Porque tú dices Oye Yo más o menos He tenido un buen Comportamiento Por lo menos Yo no considero Que sea Ningún hijo Pródigo Ninguna hija Pródigo Quizás Puede ser Que te veas Un poco más Reflejado En el otro Hermano Porque aunque Esta es una historia Que es una historia Preciosa Acerca del amor Incondicional De un padre Acerca del perdón Acerca de Restauración También No podemos perder De vista El punto Por el que Jesús Estaba contando Esta parábola Y es que Jesús estaba Compartiendo Esta parábola Esta historia Debido a la crítica De los fariseos Y de los escribas Que hablaban mal De Jesús Porque Jesús Se sentaba a comer Con cualquiera Con gente De mala vida Según ellos Con los peores Pecadores Con prostitutas Con cobradores De impuestos Con ladrones Con asesinos Con lo que fuera Jesús Se sentaba A comer Con ellos Con lo más bajo De la sociedad O sea Compartir la mesa En aquellos tiempos Era algo Súper importante Y Jesús Lo hacía Con ese Tipo de gente ¿No? Ese era el ambiente De Jesús En el que En el que Jesús se movía Donde sobreabundaba La miseria Donde sobreabundaba El pecado Allí estaba Jesús Sobreabundando En gracia Y los fariseos Y los escribas De esa época Pues nunca Nunca en su vida Se iban a sentir Identificados Con el hermano Menor Porque ellos Pensaban de sí mismos Soy una persona Recta Íntegra Soy Intachable Nadie puede decir Nada de mí La Torah Me la sé De pe a pa Y si tengo que añadir Más leyes Pues yo las añado Y yo las cumplo Es que soy Perfecto Soy la bomba Y ellos iban Pues mirando A la gente Por las calles Así como por encima Del hombro ¿No? Como Como vergüencita ajena Me dan todos ustedes Iban como Yo aquí estoy una nube Y todos ustedes Son una vergüenza Para la sociedad Y delante de Dios Ellos se pasaban Juzgando Se pasaban sus vidas Juzgando A los demás Juzgando A ese tipo de personas Como el hermano Menor Que la había embarrado Que la había fastidiado Pero bien Y que luego Venían arrepentidos Y pidiendo Perdón Y pidiendo Restauración Y por lo general Cuando hablamos De esta historia Pues nos centramos Más en esa parte Del hijo pródigo Pero también está Este hermano Que tiene muchas cosas Que enseñarnos ¿No? Cada uno tenía Una forma de ser Y una forma De actuar Y si el pequeño Era un desastre El mayor Era especialito También un rato ¿No? Tenía lo suyo Parecía que era Ese hijo Perfecto ¿No? Que se queda Con su padre Hasta que su padre Ya fallece Y él lo cuida Y está con su padre Porque le da esa pena De dejarlo solo Y lo ayuda en todo Y trabaja con él ¿No? Parecía Pero luego No damos cuenta Cuando abre La boca Que es lo que suele pasar Cuando abre la boca No damos cuenta De que Está en esta historia Porque él es un ejemplo De autojustificación O sea Yo me lo merezco Porque yo me lo he ganado Y un ejemplo De egoísmo Yo me lo merezco Pero mi hermano no Porque mira mi hermano Mi hermano es La peste Mi hermano es lo peor O sea Yo sí Pero él no Y vemos que Mientras que Ya el hijo Había venido Le había pedido Perdón a su padre Su padre había dicho Venga vamos a hacer Una fiesta Vamos a hacer un asadero Traigan ropa Traigan un anillo Traigan sandalias Traigan de todo Porque mi hijo Ha vuelto Mientras todo eso Estaba pasando Y estaban celebrando El hijo mayor ¿Dónde estaba? Trabajando ¿Trabajando dónde? En el campo Del padre O sea Estaba en los asuntos De su padre No estaba por ahí De fiesta No estaba haciendo Nada que no debiera Estaba haciendo Lo que se supone Que tenía que hacer ¿No? Todo correcto Todo bien Y esto también Pues lo podemos Trasladar A la iglesia ¿No? A día de hoy El hermano mayor Podemos ser Cualquiera de nosotros Cualquiera de los que Estamos aquí Y que trabajamos Para el Señor Y que creemos Que por nuestros Propios méritos Pues nos hemos ganado Al conseguir una buena Posición Tenemos casi más Derecho De ser hijos Que el otro Que ha estado Armándola por ahí ¿No? Y vemos que cuando Los siervos Le dijeron al hermano Que no Que estaban celebrando Porque su hermano Había regresado Él se alegró un montón No se alegró ¿Verdad? Se alegró para nada Se enfadó Y se enfadó Tanto Que es que Ni siquiera Quería verle Jocico al hermano O sea Yo ahí No voy a entrar Con ese En serio Me estás hablando A ese le están haciendo Una fiesta Él no quería Ni entrar Y podemos pensar ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que tú te enfades Ante la llegada Y restauración De un ser amado? Y el problema Es que Vemos que el hermano mayor Pues no quería mucho A su hermano pequeño No pensaba Que fuera digno Ni de perdón Ni de perdón Y mucho menos De restauración Él pensaría Este se va de fiesta Se va por ahí Hace lo que le da la gana Y Hace todo aquello Que se supone Que no debe hacer ¿Y qué le hace? Una fiesta Y yo que estoy aquí Trabajando Partiéndome el lomo Atendiendo los asuntos De mi padre ¿Para mí qué? Para mí no hay nada Lo restauras así Tan fácil Tan fácil No llega Sin preguntas Sin castigos Sin consecuencias O sea El hombre estaba Bastante mosqueado Vemos que el padre Restauró Al hijo menor De esa manera O sea Es que no lo dejó Ni hablar Él iba por el camino Tengo que decirle A mi padre He pecado contra Dios Y contra ti He pecado contra Dios Y contra ti O sea Él iba ahí Como memorizando Como lo tengo que decir Perfecto Para que mi padre Me perdone Y el padre O sea Que le di igual O sea Que sí Que sí Que venga Que estoy tan contento De que estés aquí Que no lo dejó Ni hablar No le dijo Te lo dije Que es lo primero Que vamos a decir nosotros Te lo dije Ahora vienes arrepentido Yo te lo dije Él no dijo nada de eso No lo puso en cuarentena Porque venía infectado No le pidió explicaciones No le dio ningún castigo Y según su hermano mayor Pues esto No era justo No era justo Él merecía un castigo No una fiesta Y el hermano mayor Refleja esa actitud De los fariseos Y de los escribas Este hermano mayor Se quedó con su padre Trabajó Y podríamos pensar eso Que lo amaba Pero ya vemos Que no Que obedecía a su padre Por obligación Y no por amor El hermano menor Desobedeció Por rebeldía Pero el hermano mayor Aunque obedecía Y hacía en apariencia Lo que tenía que hacer Lo hacía Por obligación Trabajaba para su padre Pero sin agradecimiento Como veíamos en el video Al principio El agradecimiento Lo es todo Y al igual que su hermano Pues su mala actitud Lo llevó A tener malas acciones Él no valoraba Lo que tenía En la casa De su padre No tenía Amor Ni compasión Ni por su padre Ni por su hermano Ni por nada Lo que tenía Era una envidia Que no podía Con ella Él no entendía Que su padre Los amaba a los dos Porque eran Sus hijos Y no por lo que hacían O por lo que dejaban De hacer Este hermano mayor Se creía Que por haberse Quedado En la casa del padre Y hacerlo todo Él se lo merecía Todo Pero él había perdido La alegría Había perdido El gozo De hacer las cosas Por amor Lo había perdido En algún momento Ya hacía las cosas Porque había Que hacerlas Y punto O sea Pero no encontraba Contentamiento ninguno En eso que él hacía Por el padre Y ser cristiano No es estar Súper contento Todo el día Ay Riendo Ja 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 Y una fachada De wow Estoy en una nube Estoy High Estoy on fire Todo el tiempo No significa Eso Porque somos personas Nos cansamos Muchas veces Estamos tristes Algunos llegan Al estado de ansiedad De depresión Muchos pasamos Por enfermedades No Pasamos por cosas Problemas familiares Que nos afectan Pero ser cristiano Significa Ser felices Tener gozo A pesar de Las circunstancias No Porque nuestro gozo No está puesto En las circunstancias Sino que está puesto En Dios Está puesto En el padre A pesar de las dificultades Que estemos pasando Y su gozo No estaba Estaba puesto En cualquier cosa Menos en el amor Al padre Porque lo había perdido Por el camino Y si tú Notas eso En tu vida Que no eres feliz Que te falta algo Que te falta Gozo Pues hay algo En tu relación Con el Señor Que está fallando Y tienes que arreglarlo Tenemos que Encontrar esa alegría Ese gozo Aunque Dios No nos dé Aquello que nosotros Creemos Que nos merecemos ¿No? Porque él decía A mi hermano El becerro engordado Y a mí Ni un triste cabrito Me has dado Era como A este que no se lo merece Y a mí nada ¿Y cuál es nuestra actitud? Cada uno sabe Cuál es su actitud ¿No? Cómo reaccionamos Cuando otros se equivocan Y son restaurados Te da rabia Te da coraje Te da envidia Porque si somos sinceros Tenemos que reconocer Que a veces Sí que nos da rabia Cuando otros hermanos Que han hecho Las cosas Súper mal Pero mal Fatal De repente Son recompensados De repente Todo les va Súper bien Y Dios empieza A concederle Aquellas cosas Por las que nosotros Llevamos un montón De tiempo Orando y llorando Y el Señor No nos la concede Este hermano Mayor Y nuestro problema También muchas veces Es que no entendemos La gracia Él no creía Que su hermano Se mereciera Nada Pero él creía Que sí que se merecía Todo por obedecer Por el hecho De obedecer No entendía Que la gracia Se llama precisamente Así Porque es gratis Y porque es inmerecida Y obviamente Si no entendía La gracia Que nunca la vamos A llegar a entender En su plenitud Pero si no entendemos Que hemos recibido Gracia Que somos unos miserables Y que por gracia Somos Lo que somos Somos hijos de Dios Si no entendemos Eso No podemos Darle gracia A nadie más ¿No? Y a veces Actuamos Igual que Este hermano mayor ¿No? Nos ofende La gracia Pero cuando es Para otros Eso nos ofende Un montón Y esta actitud Pues nos llena De amargura Y todo Nos ofende O sea Es que nos soplan Y nos ofende Dios no me cura A mí esta enfermedad Y va y se la cura A este Y a mí no Dios no contesta Mis oraciones A pesar de que yo Hago todo perfecto Y a este Si Yo ofrendo Yo ayuno Yo vengo a limpiar Los baños Yo es que Yo hago todo Yo hago todo Y me va fatal Y a este Le va bien O sea Es que Dios no me ha dado Ni el trabajo Porque yo llevo pidiéndole Y pensamos Relacionamos Sin querer Porque la teoría No la sabemos Pero después La practicas Otra historia Relacionamos Sin querer Que yo Según yo hago Pues Dios tiene Que responder ¿No? Porque es como si yo Me mereciera O no me mereciera Algo Por mis acciones Se nos olvida Lo que es la gracia Y de la misma manera Que hacía el hermano mayor Podemos trabajar Para el Señor Podemos servirle Podemos estarnos Dejándonos El lomo Pero si no lo hacemos Por amor Eso se llama Religión No se llama relación Se llama Religión Y tenemos que quitarnos Todas estas raíces De amargura Porque al final El hermano pequeño Se lo estaba pasando bomba O sea El que estaba amargado Era el otro O sea Al hermano pequeño Le valía El que estaba amargado Era el otro Que tenía que cargar Con ese peso Tenemos que entender Que Dios nos ama Porque somos Sus hijos Y no porque hacemos Las cosas perfectas Que Dios nos sigue amando Aún cuando metemos La pata Y que tenemos que dar De gracia Lo que recibimos De gracia Pero para eso Tenemos que entender Que nosotros también Recibimos De gracia Porque no somos Perfectos Tenemos que darle A los demás Gratuitamente Esa compasión Aunque nos creamos Que no se la merecen Esa misericordia Ese amor Que el Padre Nos ha dado A nosotros también Y extender Esa gracia Es lo que nos libera Del peso De la amargura Y para concluir Estos dos hermanos Tenían una actitud Distinta Eran hermanos Pero tenían Una actitud Cada uno Distinta El menor Desobedeció Por rebeldía Y el mayor Obedecía Por obligación Dos hermanos O sea Este es un dato Importante No sé No sé si lo están Extrapolando A 2021 Nuestra actualidad Y nuestra realidad Dos hermanos Dos hermanos Entre ellos Que se supone Que tenían que amarse Que se supone Que tenían que tener Compasión Gracia Y misericordia El uno Con el otro Y que además Eran hermanos Porque tenían Un mismo padre Que esto también Lo tenemos que Extrapolar Al día De hoy ¿No? Un padre Que era pródigo Un padre Generoso Misericordioso Lleno de gracia De amor Y que además Es un padre Merecedor De todo nuestro amor Y de todo nuestro respeto De todo nuestro Compromiso Los hijos Iban A su rollo ¿No? El padre Para ellos Era como Un complemento Más Pero el padre Tiene que ser El centro Tiene que ser El protagonista De esta historia No un complemento Más Y la buena noticia Es que Tú y yo Pues no tenemos Que elegir El ser como uno O el ser Como otro Sino que podemos Elegir Hacer las cosas bien Podemos elegir Obedecer Por amor Y estamos empezando El año O sea Lo acabamos de estrenar Todavía podemos Hacer las cosas Medianamente Decentes Este 2021 ¿No? Podemos hacer Las cosas bien Podemos redirigir Las malas actitudes Que hayamos Podido tener El 2020 O sea El 2020 Ya pasó Vamos a dejar Todas las cosas Malas atrás Y vamos a hacer Las cosas bien Y sea Cual sea tu situación Quiero recordarte Que tenemos un lugar En la casa del padre A pesar de que Hayamos barrido el suelo Con nuestra dignidad Y con nuestra identidad Y esta historia Que fue contada Por Jesús Revela El corazón Del padre Revela El corazón De Dios El corazón De un padre Que siempre está dispuesto A ofrecer Restauración Y a ofrecer Un lugar en su mesa Para siempre A dar el primer paso O sea El padre de esta historia Salió corriendo Que un señor mayor Vamos a ponerle mayor A lo mejor el hombre Tenía 40 años Pero yo me lo imagino Súper mayor Que un señor De su categoría Corriera En esa época Era algo como Indigno Y él dio El primer paso Y no solamente Dio el primer paso Sino que se echó A correr A salir a nuestro encuentro Porque a veces decimos Busca a Dios No, tú no tienes que buscar a Dios Dios no está perdido El que está perdido Eres tú ¿No? Y así pasó Con este hijo Dios le salió al encuentro Y se encontró Con él Y si estás alejado De una o de otra manera Porque al final Los dos hermanos Estaban alejados ¿No? Uno se fue A hacer lo que le daba la gana Y el otro Estaba allí en la casa Pero su corazón Estaba puesto En otro lugar Su corazón No le pertenecía Al padre Así que sea como sea En la situación Con la que más te identifiques Te invito A que vuelvas a la casa Del padre Que puedas tener Una relación verdadera Con él Que te olvides De la religión Que te olvides De Porque yo hago las cosas bien Dios me tiene que dar Lo que yo le estoy pidiendo Y que sea una relación Basada en el amor Y en el agradecimiento Y mi deseo Es que podamos ser Un reflejo De ese amor Que seamos pródigos Como el padre O sea En el buen sentido No derrochen ahora Todo lo que les queda En la cuenta Sino pródigos En amor En generosidad Dando a manos llenas Eso que hemos recibido De gratis ¿No? Que nuestro corazón No se pierda En esa búsqueda De ese bienestar De lo que creemos Que nos va a dar La felicidad En la búsqueda Del egoísmo Sino que Nuestro corazón Sea más Como el del padre Que se parezca Cada vez más Al de él Y recuerda Que somos Lo que somos Por la gracia De Dios Tenemos un padre Pródigo Que nos escatima En gracia Aunque tú no te lo creas Muchas veces Tiene más gracia Y misericordia Con nosotros De lo que nosotros Pensamos Que nos escatima En amor Que nos escatima En misericordia Hemos sido Alcanzados Por su gracia Así que te animo En esta tarde A que puedas Extender también Esa gracia A otros Vamos a orar Señor Te damos las gracias Porque tú eres Un padre bueno Señor Te damos las gracias Porque tú nos amas A pesar de como somos A pesar de De todas las cosas Que pensamos Erróneamente Señor Te damos las gracias Porque como el hijo menor Señor Cuando nos descarriamos Cuando nos ensuciamos Cuando Hemos hecho las cosas Fatales Y venimos a ti Señor Tú Siempre estás dispuesto A ofrecer restauración A ofrecer Perdón Señor Ofrecernos un lugar Contigo Señor Y también te damos Las gracias Porque a pesar de que A veces nos creemos Tan perfectos Que a veces Nos creemos Que podemos Autojustificarnos Que con nuestras acciones Pues somos unos Hijos fantásticos Que somos unas bellísimas personas Pero te damos las gracias Porque tú nos das Tu palabra Señor Tú nos das El Espíritu Santo Para abrir Nuestros ojos Señor Tú permites Situaciones en nuestra vida Señor Que nos llevan a pasar Hambre espiritual Y nos abren los ojos Señor Para darnos cuenta De que nada De lo que creemos Es cierto Señor Te pedimos que tú Nos sigas mostrando Cada día Señor Y si hace falta Que nos llevemos Pues un tollo Un golpecito De gracia De vez en cuando Señor Para que se nos Abran los ojos Y podamos ver Señor Que no somos nada Sin ti Que necesitamos Tu gracia Y necesitamos Extender Esa gracia Señor Ayúdanos a estar Libres de la amargura Señor Ayúdanos a amarte A encontrar Contentamiento En lo que hacemos En el servicio Que hacemos para ti Señor Y ayúdanos a aceptar Señor Y a traer de vuelta También a estas personas Que están Pero no están Que no terminan De decidirse Que se van al mundo Que se ensucia Que se embarran Que vuelven Ayúdanos Señor A tener gracia A tener misericordia A tener un corazón Como el tuyo Te pido Señor Que tú nos ayudes Ponemos en tus manos Este nuevo año Señor Te pido que tú nos Des luz Que nos ayudes A hacer luz también Para con los otros Señor Ayúdanos a no perder De vista Que somos hermanos Que nos guste O no nos guste Somos hermanos Que tenemos que amarnos Que tenemos que tolerarnos También Señor Que tenemos que tener Amor Y misericordia Y Señor Sobre todo Ayúdanos a recordar Que tenemos Un único Padre Que nos ama No por Como deberíamos ser Sino por lo que somos Que somos tus hijos En el nombre de Jesús Amén ¡Suscríbete! Ella te like